La gente piensa que un diputado federal gana mucho por decir federal, no es así, no es así. Van a quitarnos algunos de los, pues no sé qué beneficios. A nosotros nos dan vales de gasolina, a nosotros, nosotros pagamos nuestro traslado, nos movemos muchas veces, pues ya sea, yo utilizo mucho el transporte público, me voy por metro y también utilizo mucho el Uber, eso sí lo tengo que decir. Ahí están los gastos a nosotros, a nosotros nos dan vales de gasolina, Carla. Pero sí les pagan el traslado en avión, ¿no? Claro, claro, nos tienen que pagar a fuerza. De hecho sale, en mi caso, salgo yo teniendo que poner de mi bolsa porque no nos alcanza. No nos alcanza. No, 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 no. Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, tú te das cuenta y di vuelta, no nos alcanza. ¿Necesitan más? Pues, pues tratar de organizarnos, ¿verdad? En mi caso, en mi caso yo tengo mucho apoyo, siempre lo he tenido de mi esposo, yo nunca he vivido la política, he vivido siempre de mi esposo y me ayuda mucho. Entonces, en mi caso yo no necesito más. ¿Lo va a devolver? ¿Qué voy a regar esa pregunta? El dinero del presupuesto. No te estoy diciendo, te estoy diciendo que no me alcanza, o sea, no me alcanza. Me ponen dinero. No te estoy diciendo, te estoy diciendo que no me alcanza. ¿Puedo preguntarle por la custodia, la vigilancia? Ahí te lo presento. ¿La custodia? Sí, sí, lo conozco. Pero ayer había elementos de la P allá afuera de su casa. En el cual están cuidando la colonia. Ok. Javier. El comandante, pues, hay custodia. Por parte de nosotros, nosotros estamos dando seguridad. ¿Usted qué tiene? ¿Qué es? ¿Es privada? ¿Es privada? Sí, seguridad privada. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué hay algún riesgo? No resguardo su domicilio nada más. Su homicilio. Ayer había elementos de la P y se están coordinando con ellos. No, no, para nada. ¿Pero había una patrulla ahí o hay imágenes? No, no ha habido ninguna relación con ellos. ¿O sea, se manejan aparte de la custodia que les dan? Así es. Yo maneje ahí. Ahorita saludé al comandante, pero no aparte completamente. ¿Apagan del congreso? No, no. Ella no, persona.